El domingo en la mañana unos limones me compré Como estaba resfriado, limonada preparé ¡Ole, poca, qué buena eres tú! Que uso pardo y cinco millones me das tú Caminando por la calle con amigos me encontré Me puse tan contenta que un café les invité ¡Ole, poca, qué buena eres tú! Que uso en el sienes y cinco millones me das tú Buscando una acrobata o una tienda yo entré Como iba a un matrimonio, con red compra la compré ¡Ole, poca, qué buena eres tú! Cualquier cosa ni compres cinco millones me das tú Usa tu Red Compra y participa automáticamente en uno de los cinco sorteos de cinco millones Red Compra, vive con ella